Así lo indicó el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, quien considera que la magistrada tomó una decisión apresurada. Para nosotros esa es una juez honorable, es una juez que representa los intereses del país. No compartimos su decisión, pero la respetamos. Otros miembros de la oposición respetan la decisión de la jueza y presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Ella actuó conforme a su convicción, se la respeto la decisión que ella tomó, pero es una persona para mí que reúne todas las condiciones de integridad y moralidad en la República Dominicana. Por otro lado, Jesús Vázquez, secretario del Partido Revolucionario Moderno, insistió en desvincular su nombre de la lista de presuntos involucrados en los sobornos de Odebrecht. Yo entiendo que tal vez la magistrada debió de esperar, pero también entiendo su posición, porque para mí fue un abuso lo que se cometió de decir que ella se había reunido con uno de los que son mencionados en el tema, pero eso está aclarado. Yo no tengo nada que ocultar en mi vida. Yo he vivido de manera transparente. Yo vengo de una familia con unas raíces muy profundas, cristianas, y sobre todo con un gran compromiso con la sociedad dominicana. Si me imputan, yo demostraré que no todos los políticos somos sinvergüenza y que no todos los políticos somos ladrones. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.